Es oportuno saludar a un amigo que reconoce el sacrificio cuando niño para vos, Ramón Horacio Cáceres, el profe, nacido en la tercera sección Remedio de Escalada, allá de un paraje de buena gente, un 31 de agosto, día de San Ramón, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. La humildad, la humildad le marcó el camino, la necesidad le acompañaba, con sacrificio y con fe, Ramoncito luchaba y luchaba, en su ranchito con piso de tierra, techo de paja muy tierno, con paredes de barro alieta, que el frío, que el frío penetraba el invierno, con fuego a leña y con candil, así se alumbraba, no conocía angustia ni tristeza, era, era felicidad y así disfrutaba. La diversión de salir al campo, a bolear, a ondear, carao, o perdiz, infancia pura e inolvidable, de aventuras sanas y tan felices. O comer fruta silvestre, enorquetado a una planta de Ñangá, Pirí, cocodátil, buru cuya, o la dulzura, o la dulzura en Biriquichí. Muchachito cabezudo, con sus amiguitos jugaba, y buscaba, y buscaba el sustento diario, Ramoncito trabajaba, buscando leña, vendiendo churro, con voluntad y con esmero, Luz Trabotas también nacía, y de profesión, y de profesión carbonero. Ya en tu adolescencia estudiaste, con sacrificio y con honor, que Dios, que Dios te ha bendecido con el título de profesor. Así, así, estamos recordando, con el alma llena de gozo, de parte de los promeseros de la Merced, y de tu amigo, José Eduardo Cardoso.